La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 21, versículos 33 al 43 y 45 al 46. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apelgaron. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, Este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, Dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿No han leído nunca en la Escritura, La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu vida cristiana y sobre todo, en este tiempo de cuaresma, caminar contigo a un triduo pascual que verdaderamente renueve nuestras vidas. Hoy, queridos hermanos, en el evangelio que hemos escuchado, hay una frase que resuena. ¿Han escuchado ustedes que la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? ¡Desechado! Eso ha sido Jesús por su cultura, por los judíos, las autoridades, los fariseos, los escribas. La parábola que Jesús coloca ante los sacerdotes y los ancianos del pueblo no es una parábola por casualidad. Es Él mismo. Es el hijo del propietario quien viene a pedir los frutos. Pero son los encargados quienes quieren caerle a piedras, eliminarlo, para quedarse con todo. ¿Qué cosa más absurda no hemos terminado de entender? Que nada en este mundo nos pertenece. Ni siquiera la vida. Todo es de Dios y a Él volveremos. Dice otro pasaje del evangelio. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si va a perder la vida? Queremos apelgar a Dios. Queremos apelgar a su Hijo Jesucristo y deshacernos de todo aquello que tenga que ver con Él para poder apropiarnos del mundo. Y sí, muchos lo logran, se apropian del mundo. Pero hermanos, esto es temporal. ¿Quién se ha podido llevar siquiera sus huesos a la otra vida? La pregunta del millón es, ¿tú qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Lo estás recibiendo? ¿Le estás dando los frutos que el Señor te pide? ¿O le estás cayendo a piedra, mintiéndote a ti mismo y pensando que sin Jesús tendrás una vida mejor? Pero tu vida en este mundo es solo una parte de la historia. Falta la eterna. El reto de hoy para vivir esta cuaresma se trata en meditar y reflexionar cuánto he aceptado a Jesús en mi vida. ¿Y por qué no? Pregúntale a otros cómo han aceptado a Jesús en su vida. Y aprende también de ello. No olvides colocar las etiquetas en tus redes sociales. Los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!